Su Palabra a Dios me dio que Jesús por mí murió y su sangre me libró de pecado y de mi error al Cordero gloria de su amor la historia fuente de la redención al Cordero sea gloria en la cruz al mundo amó y al infierno derrotó Nadie a mí te verás yo que aquel Cordero ve a Dios al Cordero gloria de su amor la historia fuente de la redención gloria, gloria a Dios por el limpio soy solo a Él le doy la gloria con los santos me veré en la eternidad y al Cordero le daré la gloria gloria al Cordero gloria al Cordero gloria gloria, gloria a Dios por el justo soy para Él la gloria Al Cordero, gloria, de su amor la historia. Fuente de la redención, gloria, gloria a Dios. Por el limpio soy, solo a Él le doy la gloria. 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 Gracias por ver el video